Me junto con unos vatos que, un vato que se llama, que le decimos el Juárez, que el vato era de Juárez, traía toda la escuela de ahí de la frontera, abren un parque que se llama el Palomas de Oro, eso ya fue como en el 2007 ya, o sea, porque yo empecé como en el 2000, 2001 más o menos, y en el 2004 por ahí dejé de darle, y volví como al 2006, dejé como dos años así, pero ya sabía hacer Flip, Boar, 50, From Boar, eran mis trucos. Bajar tres, cuatro escalones, entonces llegan esos vatos y abren el parque Palomas de Oro, digo, no, pues aquí, y la pandilla con la que me juntaba en mi colonia, la neta, eran bien carriotas, y la neta, pues todo, el chachino, porque eran bien maletas en el fútbol, y ya, pues la neta, me empecé a desafanar de ellos, y me junto con ese vato que le decimos el Juárez, este, Carlos ya no patinaba, ya, este, dicen, los vatos, ¿qué onda? Júntate con el Edi, también se me olvidaba, unos vatos de ahí, de la Felipe, ya, ahorita también no patina, y me dice, pues, ¿qué onda, güey? Vamos a hacer un equipo, ¿no? Un team. No, pues va, este, ¿cómo le ponemos? Y andamos así, no, pues arre, pero ¿cómo le ponemos? Y al último salió, no, que solid skate team, ¿verdad? Es un, ¿cómo sólido o de solid? Sí, sólido, sólido de skate team, de hecho tenemos videos ahí en YouTube, puras mamadas, de morros, ¿no? Entonces empezamos a evolucionar, ese morro me enseña más cosas, me dice, el vato, bien gapsero, se aventaba acá de flip, de front, se va a hacer, mames, tío, güey, y yo todavía no salía, pues no sabía hacer croques, de Smiths, Feebles, nada de esos trucos, blonds, nada, o sea, no combinaba, y yo ya le digo, güey, no mames, me junto mucho con él, diario patinábamos, en la neta el parque, no sé si lo conoces, Arturo, se llama Palomas, la neta, está culero, güey, está feo, güey. Creo que además ha sido el nuevo. ¿Es uno como de concreto? Sí, o sea, es puro concreto, sí, pero es casi como una pequeña cápsula y unos reales fotos. Ya sé cuál, Simón, no sé, pero ya sé cuál, vi fotos hace chingó, güey, Simón. Y la neta, toda la banda lo patina, y es el cardopan, entonces, ¿no le marcas mucho? Y déjale cuál con él. Sí, cuál con él. Dile que el rato lo ves. Sí, güey, entonces, lo que pasa ahí, ya, pues, me empiezo a juntar, veo el nivel de ese morro, y digo, no mames, pues ya me tengo que aplicar, ¿no? Entonces, empiezo a evolucionar como patinador, ¿por qué? Porque, pues, quería, el vato me dice, no, güey, hay marcas que te patrocinan, y, pues, de la neta, hay banda que dice, no, yo no soñaba con que me patrocinara, ahorita, ya, uno viejo, yo, la neta, sí soñaba con que me patrocinara. Siempre lo soñé, y, de hecho, todavía tengo mis cosas, y tengo mi tienda, güey, y todavía, digo, bueno. Estaría chido que alguien me patrocinara. Todavía, güey, todavía, o sea, John Horror, un saludo para él, él me patrocinó, un ratito, yo le mandaba clips, y hasta salió en un video con él, unos pequeños clipsitos, entonces, pues, lo logré, ¿no?, en ese momento, y la neta, me motivó mucho, pero, pues, para llegar a ese trayecto que me patrocinara, que me viera, pues, fue una pinche putiza, güey, o sea, porque me partí a mi madre, el parque me hizo, pues, fuerte ahí, en esa parte, de que estaba bien complicado, estaba muy difícil para patinar, o sea, es un espacio así como aquí, güey, y te tienes que agarrar vuelo, y subirte unos barandalotes súper largos, y ahí fue donde yo, y ahí descubrí que me gustaba rielear, güey, porque, pues, es lo que más me, yo creo que yo traigo mis trucos más en riel, y ya de ahí, el vato, pues, me dijo, ¿qué onda, chachín?, pues, jálate para acá, Harry, pues, órale, mándame clips, y así, ¿verdad?, entonces, yo ahorita todavía, digo, etiqueto a los de sindicato, digo, no, pedo, me vale madre, a ver, decimos patrocina, ¿no?, le digo, ¿qué onda, pinche cariño, chachín?, con unos truques, la neta, ¿por qué?, pues, a lo mejor quiero seguir sintiendo eso, que, pues, a lo mejor que me metan algo de presión, pues, para echarle más ganas, para seguir patinando, para,